Tú puedes ayudarnos a bajar la curva del coronavirus quedándote en tu casa. Mantén una distancia al menos de dos metros con las otras personas. Lávate las manos frecuentemente. Si estás en público, usa una mascarilla. Mantén todas las superficies limpias, tu celular y el control de la televisión. Si tú eres miembro de Dessert Oasis Healthcare y crees que tiene los síntomas del coronavirus, llámanos al 760-969-6555 antes de acudir a nuestras clínicas. ¡Gracias!